¿Qué es lo que lleváis Rafa? Pues mira, el perro lleva anex, o sea tipo así o tipo como lleva la candy, para que no tiene nada de rosadura, el perro vaya cómodo siempre corriendo, siempre aquí al pecho, no le tire de cuello, o sea no está permitido una cuerda, que el perro vaya cogido de aquí de la cuerda porque lo que hace es trangular el perro, tiene su línea de tiro que permite hasta dos metros y medio de largo, la extensión, que sea, que se tiene un multigüe, que nos deje pega, y lleva aquí el cinturón, que esto es para protegerte también, para protegerte tú mismo, para dar los riñones, en fin, pues es lo que explicamos el equipo de cano y cross, permitido, así que nada de lo demás puede ser permitido, ni una cadena, ni una cuerda, ni una cuerda, ni la cuerda, ni los que le hacía a atar el cuello, no se lo ha permitido, nada de anillas, que no le pegue al perro, esto debe ir por fuera de estos, para que nunca le rose, el mojetón, la salva cuando tira, esto no le rosa, no puede ir aquí, claro, una niña de tiro, y ya está, y un cinturón para proteger, para protegerte, y el cirones, y todo, porque en una carrera con los perros hay muchos cambios de ritmo, fuertes, entonces cuando esto tira, es muy difícil, todo lo que debería estar, lo que es el reglamentario, para eso ya también el equipo energizado, tiene todo el equipo entero, tiene acneses, tiene línea de tiro, tiene todo lo que pueda ser partado. Muy bien, muy bien chiquito, ahora sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, eh, vamos. Muy bien, vamos a morir, vamos a morir, muy bien, muy bien chiquito, vamos, vamos a matar a ellos, muy bien.